Mi amor, pero tú comiste ya Eh, tú quieres más comida Pero tú pareces que no te enfermas Eh, mamá ¿Y qué enferma eres tú, que quieres comer a cada rato? La cochita más linda de papi Que no se ha terminado de sanar Y quiere comer mucho Ay, mi cochita bella ¿Estás comiendo más de lo normal, mamá? ¿No oíste? Saluda a la audiencia que te quiere mucho y te ama Y se preocupa mucho por tu salud La cochita más linda de papi Lo más hermoso de papi Lo más bello de papi Lo que papi ama Lo más es que no se preocupa Lo más te preocupa Lo mas me höja Pues a mi Stockholm